Con el objetivo de solicitar apoyo para la adquisición de medicamento y poder dar continuidad al proceso de quimioterapia por el padecimiento de cáncer de mama, la señora Catalina Martínez emitió un mensaje a la sociedad en general ante las cámaras del Canal 10.1. Esta mujer, quien es de escasos recursos económicos, más al enfrentar un padecimiento de este tipo, explicó tener que solventar gastos superiores a los 30 mil pesos por mes, entre otros egresos financieros, los cuales superan los ingresos de sus bolsillos. Por fortuna, en esta ocasión, la Asociación Mujeres por Acciones Nuevas y la Agrupación Jóvenes Brillando le hicieron entrega de despensas para ella y su familia, que está a cargo del proceso de su salud, así como de medicamento y otros apoyos para disminuir los problemas que tiene a causa de su enfermedad. Y aparte, pues Catalina tiene necesidad de algunos medicamentos que necesita, que requiere ella, entre otras necesidades. ¿Ustedes van a estar al pendiente? Nosotros vamos a estar al pendiente, no nada más de ella. Tenemos alrededor de 20 pacientes con cáncer, entre ellos niños. Entonces, ahorita con lo de la pandemia y todas esas cuestiones, sabemos que no hay mucho circulante. No toda la gente puede apoyar. La señora Catalina Martínez tiene su domicilio en calle Lirio número 329, en la colonia Las Flores de Ciudad Madero, cuyo número de teléfono es 833-450-3877. Cualquier apoyo directo será de gran beneficio. En el 10.1, encontraste la noticia.